Jaime Cabrera, poeta y periodista cultural, ha presentado recientemente su primer poemario. Se trata de El Cantar de las Agujas, publicado en México por la editorial Trajín. Se trata de un libro que reflexiona en torno al tiempo y a los quehaceres que debe cumplir un personaje a lo largo de un día, desde las 6 y 50 de la mañana hasta las 6 y 50 del día siguiente. Sobre este interesantísimo poemario, conversé con Jaime y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos cedieron su espacio para dicha conversación. La librería El Virrey la pueden encontrar en el óvalo Bolognesi 510 Miraflores y también por supuesto seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Jaime Cabrera aquí en Letra Capital. Hola Jaime, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitiéndonos hacer esa charla sobre tu primer poemario, El Cantar de las Agujas, que ha sido publicado además en México por el sello Tinta Libre. Sí, el sello es Trajín Literario de México. Cuéntame un poquito, a mí siempre me da mucha curiosidad cómo se originan los libros, digamos, cómo se gesta, cuál es el disparador, de repente una idea que uno comienza a darle vueltas y se va apareciendo este libro. Porque digamos que lo interesante del libro, entre otras cosas, es que es un libro, digamos, orgánico en el sentido de que no es una suma de poemas, sino que es un libro pensado en su conjunto. Sí, bueno Carlos, primero que nada, muchas gracias a ti. Me siento muy halagado y curioso estar en esta posición, nosotros que somos compañeros de ruta. Y bueno, como sabes, bueno, para contarles a quienes nos están viendo, este libro en realidad se gestó como parte del proyecto de la Maestría de Escritura Creativa en San Marcos. Y en realidad lo que yo había hecho era plantear una estructura, porque había que hacer un análisis. Entonces había que hacer una tesina sobre esto. Entonces me planteé una estructura. El tiempo como tema me interesa mucho. Entonces ese era el tema principal. Y la estructura la pensé, en serio que no me había acordado de Lulises de Joyce, pero pensé en cómo sería un día en la vida de un oficinista. Entonces planté esa estructura y pensé hacerlo como escenas, momentos más significativos para esta persona. Y empecé a idear las horas, las horas que podrían ser más significativas, desde que se despierta, desde que va al trabajo, desde que llega al trabajo y empieza su jornada. Y así, digamos, luego ya el otro proceso de escritura misma ya no fue tan consciente. La estructura y la idea de un día en, y plantear momentos en la oficina, ese momento sí fue consciente y bastante así esquemático. La escritura misma ya fue cambiando. Y es en ese taller en México donde más bien se perfila. Aumento los poemas y tomo mucha más conciencia también de esta relación tensa del personaje respecto al tiempo. Sí, justo ahora que me enseñabas eso, eso quería también comentarlo. El tema del tiempo está obviamente muy presente en el libro, pero el peso del tiempo siento. Justo ahora que tú hablas de esa tensión. Cómo el tiempo de alguna manera nos tensiona. Y ese es un gran tema que tiene que ver también con el hecho de la productividad, la jornada laboral, que nos lleva a un mundo bastante acelerado y bastante contra el reloj. Entonces, conforme leía los textos, sentía esa opresión del tiempo. Se va acabando el tiempo. Lo pensado es de esa manera, porque tiene ese filo, digamos, filosófico también. Sí, es que el tiempo como tema se presta mucho para analizarlo desde lo filosófico, incluso para hacer la tesina. Yo estaba yéndome por ese lado filosófico, pero no, era más bien tenía, pensé en la imagen del tiempo como un enemigo. Entonces, esa metaforización del tiempo es como un enemigo, como el tiempo que oprime, como el tiempo que se pone en contra de, en este caso, de este personaje, o de este yo poético, no se puede ya para hablar en términos más literarios. Entonces, hay ahí esa tensión. El tiempo aparece materializado a través de las agujas del reloj, ¿no? Que son las que hincan, las que suenan, las que oprimen. Pero luego es como si tuviera tan presente el tiempo, aun cuando no estén las agujas, pero mentalmente como están ahí tensionando, ¿no? El sujeto. Ahora, tú mencionabas que no habías pensado un poco en el Ulises de Joyce. De verdad. Este, que creo que lo comenta Luis Eduardo, ¿no? Este, en Trujillo, ¿no? Sí, Luis Eduardo García. Sí, y claro, porque claro, es la vida de un hombre durante un día, ¿no? A las 6, 6 y 50 de la mañana, sin más que loco. Sí, 6 y 50 empieza, sí. Y termina también a las 6 y 50, ¿no? Que hay una especie de círculo también. Exacto. Que también creo que eso fue consciente, digamos, ¿no? Sí, ahí Luis Eduardo García habla de la épica de un burócrata, ¿no? Bueno, porque es también citadina esta vivencia. Creo que esa relación con el tiempo también es muy de la ciudad. Y es curioso también que lo haya escrito durante la pandemia, porque ha sido entre octubre de 2020 y febrero del 21, la primera versión, pensando en un tiempo que parecía muy lejano por la pandemia, pero que era la práctica muy reciente, 2019 y antes, ¿no? Y claro, la idea como que también del trabajo, como un obstáculo para alguien que quiere dedicarse al arte, como este yo poético que más bien ve las horas del trabajo como algo que obstruye su vocación de querer escribir. Y que cuando llega el momento que ya no está en el trabajo y escribe, ya se está acabando el día y él más bien está cansado, está agotado. Yo cuando pensaba, pensaba también un poco en Kafka, aunque creo que también lo dice él, pero también pensaba en el oficinista de Benedetti, ¿no? Digamos, también, ¿no? Esa opresión del sistema, ¿no? Pero acá, lo interesante es que está en contraposición con el arte, digamos, ¿no? El yo poético, como dices, busca escribir, busca la escritura, pero está ahí el trabajo, la jornada que tiene que cumplir y el tiempo que se acorta, ¿no? Sí, yo para, porque tuve que analizarme a mí mismo para la tesis, justo había, estaba revisando las cartas de Kafka Felice, que él le habla que en la oficina está, bueno, tiene que estar en la oficina cumplir su horario, pero que en realidad está esperando que sea la noche para poder escribir. Yo digo que después he leído estas cartas, no mientras escribía esto, pero me hizo pensar en esos vínculos. Finalmente, tú, Carlos, que también escribes y conversas con gente que escribe, esas huellas que están ahí aparecen y uno no es consciente si aparecen por ahí ese vínculo con el Ulises o esta visión de los horarios o del trabajo como en contraposición del arte, o sea, cosas que se asoman, pero no han sido planteadas conscientemente, ¿no? Y dime, en el proceso de escritura, que es algo que también me llama mucho la atención, ¿cómo se da tu caso, no? Eres de corregir mucho, porque el trabajo con el lenguaje es otra cosa que me gustaría que me comentes, ¿no? Hay lenguaje minimalista, de frases cortas, pero al mismo tiempo exploras el espacio visual de la página, ¿no? Eso me parece también muy interesante. ¿Cómo suele ser tu proceso? Bueno, yo escribía contra reloj el libro porque tenía que presentarlo para el proyecto de tesis, ¿no? Entonces, entre octubre y febrero, octubre de 2020, febrero del 21, escribí una versión. Me fui planteando un esquema con las horas y luego fui pensando en qué momentos de cada hora podría plantearlas como escenas. O sea, sin tener mucha noción de la técnica, en verdad, planteé un esquema y fui escribiendo lo que pasaba en cada hora. Y luego quise marcar ese avance del tiempo a través del lenguaje. Empieza con esta prosa que justo Gabriel Olivo de Alba, quien fue director del Fundo de Cultura Económica aquí en el Perú, allá en México, me decía, que parece como un vuelo de la crónica, ¿no? Que describe, que detalle que hay alrededor. Y luego pensé que conforme avance el día debería acercarse mucho más a la poesía e incluso como eso que mencionabas, lo minimalista, ¿no? Entonces de ahí fui corrigiendo, pero la primera versión así fue como plantear escenas y luego pensar en esas imágenes de lo que ocurre un día y luego la escritura misma. Y después ha sido leerlo mucho en voz alta y buscar como un ritmo, que la verdad ha sido muy intuitivo, porque no, este es mi primer acercamiento en serio a la poesía, es decir, en serio, en el sentido orgánico, de plantearlo como un libro, porque en realidad yo tenía como proyecto de escribir una novela y con ese proyecto entré a la maestría de escritura. Y luego en el taller de poesía con Marco Martos es que empecé a soltar la mano y nos dejaban estas consignas de escribir al estilo D. Y sin querer empecé como que a escribir lo que me interesaba y me di cuenta que fluía un poco más de lo que yo intentaba en prosa. En prosa como que me bloqueaba, ¿no? No avanzaba. Y en poesía vi que en esa contención de decir mucho con pocas palabras, había ahí una profundidad que no tenía yo, no conocía, pero vi que era una posibilidad. Ahora, el hecho de esta aproximación a la poesía y que finalmente termina en este libro, que es muy interesante, digamos, ¿cómo te sientes ahora respecto a la poesía? Pues mira, la idea de publicarlo en realidad era, obedece a que la profesora Andrea Montiel de este taller virtual que llevé en México me decía, me dijo una verdad que yo no la tenía muy clara. Me dijo, mira, eso ya está para publicar. Si no lo publicas, lo que te va a pasar es que vas a seguir corrigiendo eternamente ese libro, que ya para mí es publicable, me decía ella, y no vas a poder hacer otra cosa. Y yo efectivamente estaba interesado en escribir otra cosa. Entonces cuando ya tenía definido que se iba a publicar y tal, empecé a explorar otra forma, ya no desde el tiempo, sino más desde la visión de la ciudad en contraposición con la naturaleza. Entonces me desprendí felizmente de esto porque me pasaba que todas las mañanas me acercaba al Archive & World y había cosas que no me gustaban, a veces otro día que me gustaban, iba corrigiendo. Y ya cuando fueron las últimas correcciones para la publicación, me olvidé del texto. Y es más, he tenido que tratar de leerme desapasionadamente para poder dialogar, como ahora contigo. Un poco para ir terminando, Jaime, entonces estás ya trabajando en un nuevo proyecto, por lo que me cuentas. Sí, sí, eso creo que ha sido lo más interesante. Yo tenía como que esa intención primero de que no tenía esa posibilidad de escribir poesía. Decía, no, esto es para tocados, para predestinados. Entonces sí creo que eso de ahí me hacía no tomarla en serio, o no creérmela, que también puede ser de otra forma. Y además que en la prosa a veces se ha hecho un uso muy pragmático de la poesía, ¿no? Para darle musicalidad, para embellecer el lenguaje. Entonces ellos decían, no, no quisiera eso tampoco, ¿no? Y me ha apoyado, claro, en la prosa, en los textos iniciales del libro, pero también he intentado como que explorar la poesía tradicional, ¿no? La de versos más cortos. Entonces sí, creo que este libro como que ha orientado un poco más mis intereses. Me ha hecho perder ese miedo de decir, oye, no, la poesía es para genios y tal, ¿no? Pero es cierto que es también un trabajo constante, ¿no? Con la palabra. Me gusta mucho por eso que hay esa parte de cubo Rubik de palabras, ¿no? Que es buscar algunas que encajen. Eso es un juego para mí, ¿no? Cada palabra, por más que signifique lo mismo, la palabra sinónima puede sonar mejor y puede ser más certera. Aún cuando la otra también diga lo mismo, ¿no? Es la sonoridad, pero también me ha hecho como tener más conciencia sobre el significado de cada palabra. Pensar realmente en el significado. Decir, oye, esto de acá no es lo mismo decir blanco blanquecino, ¿no? O sea, me hizo pensar más en las palabras en sí, que creo que es lo más interesante en todo este proceso. Un poco para terminar, me contabas que, digamos, el libro ya se presentó en México, ha habido una presentación en Trujillo y por fin se presenta en Lima. Sí, precisamente ahora que estamos en la librería El Virrey de Miraflores se va a presentar aquí el miércoles 7 de diciembre a las 7 de la noche. Y me van a acompañar las poetas Rosela Di Paolo, a quien agradezco mucho su generosidad y también su lectura. Y también a Virginia Benavides, quien también leyó versiones previas y me daba sugerencias. Entonces, la gratitud a ellas por esto, ¿no? Y al Virrey también por ser la que nos ha dado las facilidades para presentar aquí el libro. Muchas gracias Jaime, es un placer conversar contigo como siempre. A ti, Carlos, la verdad que muy agradecido, me siento muy halagado de estar ahora acá desde el otro lado. En el otro lado. Sí. Ok, gracias. Gracias a mí.